Presuntos integrantes del Cártel del Noreste, asesinaron a balazos a una mujer de Texas, durante un intento de robo, en el municipio de Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con las versiones difundidas por medios locales, los hechos sucedieron la semana pasada, cuando Carmen Lorena Martínez, de 52 años de edad, viajaba en un vehículo todoterreno, conducido por su novio Martín Gómez, de 55 años. La pareja se dirigía del municipio de Cerralbo, en el estado de Nuevo León, a Houston, Texas, a bordo de una camioneta Chevrolet, 2015, cuando un grupo de sicarios comenzó a seguirlos cerca del municipio de Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas. Aunque la pareja aumentó la velocidad, en un intento de escapar del asalto, el conductor no se percató de una serie de ponchallantas, que los sicarios habían colocado en el camino. Una vez que el vehículo se detuvo, los criminales abrieron fuego contra la unidad, y las balas alcanzaron a Carmen, varias veces. Por si fuera poco, tras el tiroteo, los sicarios del cártel del noreste, le dijeron a Martín Gómez, que la culpa era suya, por no haberse detenido. Cabe destacar que la semana pasada, también en Ciudad Mier, elementos del ejército mexicano, lograron asegurar una camioneta, en la que se transportaba un grupo de pistoleros, quienes huyeron al notar la presencia militar, dejando abandonado a un masculino que llevaban secuestrado. Gracias por ver el video.